4 años. Mi papá puede hacer de todo. 5 años. Mi papá sabe un montón de cosas. 8 años. Mi papá no lo sabe todo. 12 años. Oh, bueno, mi padre no sabe nada de eso. 14 años. No le hagas caso a mi papá es tan anticuado. 21 años. Él. Por favor, está fuera de onda, no sabe. 25 años. Papá puede saber un poco de eso, pero de otra manera, ya tiene sus años. 30 años. No voy a hacer nada hasta hablarlo con papá. 40 años. Me pregunto cómo habría manejado esto papá. 50 años. Daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar esto con él. Lástima que no valoré su conocimiento, podría haber aprendido mucho de él. Recuerda que papá solo una vez lo vives.